Hola amigos, los fuertes aspectos que recibiremos en estos días de Plutón desde Capricornio van a hacer que se produzcan cambios en las luchas de poder que nos afectan. Sobre todo estos días van a aparecer y verán en la luz ciertas informaciones que se estaban manteniendo ocultas a nuestro alrededor y muchas se verán cercenadas, sobre todo sus ansias de lograr quimeras. Se les va a obligar a centraros en lo realmente importante. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno Aries, los fuertes aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente en Marte en retrogradación en vuestro signo os llevará a mostraros algo inquietos. Va a sacar de vuestro interior las ganas de luchar por vuestros objetivos pero a lo vez mostrará al gran líder que lleváis dentro. Aunque eso sí, deberéis ser cautos, pues vuestra energía desmesurada os puede llevar a incurrir en distintas equivocaciones. Será a nivel laboral donde lo vais a notar más. Os va a llevar a seguir por el camino adecuado para buscar soluciones y os va a liberar de todos aquellos impedimentos que estaban bloqueando vuestro camino. A nivel de las relaciones, esta situación afectará vuestro carácter, pudiendo surgir algún enfrentamiento con los compañeros en el trabajo. Cuidado con las envidias. En salud, debes procurar no estresarte. Quizás un poquito de ejercicio o paseos os van a sentar muy bien. A nivel sentimental, no vais a pasar por vuestro mejor momento. El estrés y los problemas afectarán a la relación de pareja. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, unas fuertes disonancias de Marte con vuestro signo os pondrán un poquito alerta. Aunque vosotros sois de los de que nada se interpone cuando deseáis conseguir algo, en estos días sí tendréis que luchar contra todos aquellos que nos están dejando avanzar en vuestra vida. Muchas veces debido a malos entendidos o confrontaciones que habéis mantenido en vuestro entorno. Si tenéis negocio, intentad no discutir ni enfadarnos con las personas que os rodean, pues no entenderán vuestra actitud. Necesitaréis del apoyo de compañeros o de los socios para poder concluir todos los proyectos que tenéis pendientes. Además, a los Tauros os gusta la fidelidad y la lealtad. Es posible que en estos días notéis como no todas las personas que os rodean os son sinceras ni leales. Cuidado con las envidias. A nivel sentimental, los fuertes aspectos que recibiréis de Venus os van a ayudar a mejorar en la relación de pareja. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que vais a recibir de Marte y de Venus os llevarán a replantearos vuestra vida en general. Muchos de vosotros pensaréis en un cambio radical, por lo que ha llegado el momento en que vais tomar las riendas de vuestra vida, sobre todo a nivel laboral. Os vais a sentir más abiertos mentalmente. Los buenos aspectos que recibiréis del Sol y Mercurio desde Libra os abrirán a nuevas puertas y aparecerán nuevas oportunidades, tanto a nivel laboral como a nivel personal. A nivel sentimental, debéis iniciar el diálogo con la pareja, pues ha llegado el momento en que debéis intentar solucionar esas pequeñas diferencias que están existiendo entre vosotros y que os han llevado a una situación de conflicto. Por otro lado, vais a querer sentiros libres sin ataduras, pero vuestro corazón os va a llevar a tomar la decisión acertada respecto a la relación. Una reunión con amigos os va a aliviar ese estrés que te estáis viviendo. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los fuertes aspectos que recibís de Plutón desde Capricornio y Saturno os van a llevar a iniciar a enfrentarlos a fuertes cambios que se van a producir en vuestro entorno. Si actuáis de forma prudente ante los desafíos y meditáis las acciones que debéis llevar a cabo, va a resultar un periodo muy propicio para que inicís un crecimiento que será espectacular. Júpiter y Venus os protegerán a nivel de las relaciones y aumentarán vuestro círculo de amistades, aunque en algún momento el estrés pueda hacer mella en vuestro carácter, por el exceso de celo que ponéis en el cumplimiento de vuestras obligaciones y a veces algunas personas de vuestro entorno no comprenden todo lo que tenéis que realizar y llevar a cabo a lo largo del día. Aunque el cangrejo es muy difícil que lo hagan enfadarse, si lo consiguen alguien podría escuchar lo que no quiere oír, pero al final va a resultar muy positivo, pues puede ser el comienzo de algo muy bueno de cara al futuro. Será una etapa de cambios, pero en general muy importante para alcanzar ese triunfo que queréis. Cuidado y no hablar de vuestros éxitos, porque la envidia está cercana. Eso sí, en salud vais a mejorar. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibís de Marte y de Venus va a hacer que sea un momento en el que deberéis plantearos unos objetivos más fuertes. Serán unos días muy propicios para sacar a la luz nuevos proyectos. Poco a poco, estos se van a hacer realidad. El tránsito de Venus por vuestro signo os va a ayudar a conseguir esa confianza que tanto necesitáis en vosotros mismos. Estos días os vais a mostrar imparables, pues vais a ir a organizar y llevar a cabo todo lo con la mayor premura, resultando muy afortunado para aquello, porque vais a notar cómo empujáis a los demás y a vosotros mismos hacia el éxito. A nivel de la pareja debéis intentar ser un poquito más comprensivos con ella, pues a veces ésta se encuentra un poquito perdida, con lo cual debéis conversar y aclarar ciertas situaciones por las que habéis atravesado para llegar a un consenso. Va a necesitar todo vuestro apoyo, sobre todo para estrechar más el vínculo que os une. En salud, cuidado con los pequeños resfriados. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibís en estos días de Venus, Marte y de Júpiter va a hacer que estéis marcados por la fuerte introspección que llevaréis a cabo respecto a vuestros sentimientos. Serán unos días donde os rigiréis más por la cabeza que por el corazón. Ello os llevará a tener fuertes dudas. Por otro lado, este tránsito os inclina e infunde una férrea voluntad que os abren hacia nuevas oportunidades. A nivel laboral tendréis a apoyaros en esa fuerza de voluntad que os caracteriza para conseguir vuestros triunfos. Vais ir avanzando poco a poco para afianzar vuestro puesto de trabajo. Eso sí, si estáis pendientes de alguna firma importante antes de hacerla y llevarla a cabo a asignarla, por favor, informaros bien de lo que queréis hacer. Pues podríais ser víctimas de algún engaño. En el amor será una semana donde vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor cómplice y confidente. Pero como vuestra cabeza estará pensando si es así o todo lo contrario, dejarlo que todo pase. Esa luz, todos esos pequeños problemas van a ir poquito, poco mejorando. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito del astro rey os convierte en el signo estrella por excelencia. Durante estos días también recibiréis los buenos aspectos de Venus. Por fin el equilibrio se instala en vuestra vida. Aunque no por ello deberéis dejar todo a libre albedrío, sino que os deberéis centrar en todo aquello que deseáis llevar a cabo. Nuevos proyectos. Además contaréis con el tránsito de Mercurio y Venus, resplandeceréis con luz propia y os va a resultar muy favorables. No solo a nivel de las relaciones, sino también a nivel de vuestro trabajo. Lucharéis por conseguir todo lo que deseáis para vuestro futuro. Aunque el amor estaréis más sensibles que de costumbre y os puede hacer sentir un poquito inseguros, pero será algo pasajero. Aprovechar este tránsito solar para dar ese cambio que tanto deseáis en vuestra vida en general. Pues esto os va a ayudar de forma muy favorable. En salud vais a irradiar una fuerza increíble. Momento óptimo para iniciar algún tipo de actividad física. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que existe en Mercurio en tránsito por vuestro signo harán que vuestra intuición pase por su mejor momento. Serán unos días donde os gustará resolver todos aquellos temas que estaban como parados y no os dejaban avanzar. Aunque por otro lado, deberéis enfrentaros a ciertas situaciones que os estaban provocando una sensación agridulce en vuestra vida debido a los aspectos disonantes que forma el sol con vuestro signo y ello os provoca cierta inestabilidad. Sobre todo os va a afectar a nivel laboral, aunque poco a poco veréis como nuevas oportunidades se van a abrir y en el amor os va a tocar vivir unos grandes momentos, tantos para los que estéis en pareja como para aquellos que os encontráis solos, pues en estos días alguien que era una simple amistad se va a convertir en alguien muy importante. En salud, cuidaros un poco más, sobre todo a nivel de las articulaciones. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Aunque varios de los llamados planetas benéficos están enviando unos fuertes aspectos, ellos llevarán a conseguir que vuestro trabajo se convierta en lo más importante para vosotros. Serán unos días donde tendréis que utilizar vuestra fuerza y voluntad para poder llevar a cabo todos aquellos proyectos que rondan por vuestra mente y ello os va a llevar a conseguir el progreso adecuado para que alcancéis el éxito en todo lo que os propongáis. En el amor, es donde quizás tengáis un problema, pues tendréis que dialogar y llegar a un consenso con la pareja, pues a veces os cerráis bastantes en vosotros mismos. Si sois de los que os encontráis solos, alguien va a entrar en vuestra vida y ello va a ser muy importante, quizás es alma gemela con la que lleváis soñando largo tiempo. En salud, cuidado con los esfuerzos bruscos. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, una cuadratura en Marte con Plutón en vuestro signo os llevará estos días a estar un poquito alerta, sobre todo en lo referente a las relaciones con el entorno. Podríais tener bastantes disensiones con los que os rodean y ello os puede llevar a salir mal parados de la situación, evitar discusiones y manteneros en calma durante esta semana. A nivel laboral, la semana se presenta sin grandes cambios. A nivel sentimental, serán unos días donde os gustará estar solo, pero en cambio os sentiréis obligados a asistir a alguna comida familiar que os disgusta. No os opongáis, pues ello os puede llevar a tener pequeñas discusiones en la pareja. A nivel económico, se avecinan pequeños gastos, pero os vais a saber hacer los frentes, intentar ahorrar un poco en estos días. Desa forma nos llevaréis de sorpresas desagradables. En salud, cuidar la alimentación, vuestro estómago os lo va a agradecer. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, estos días se van a convertir para vosotros en un torbellino. Muchos de vuestros deseos se harán realidad. A nivel laboral, se avecinan cambios que van a resultar muy positivos y van a transformar poco a poco vuestra vida. Ello es debido a los aspectos que vais a estar recibiendo de varios planetas, entre ellos Venus, Júpiter y Marte, que transitarán por vuestra casa tercera. En muchos casos, os preocupará pequeñas crisis, aunque os daréis cuenta que ese cambio va a resultar muy benefactor. A nivel sentimental, serán unos días donde tendréis que conciliar entre vuestra vida social y la pareja. En algunos casos, vais a demostrar vuestro romanticismo y en otros tranquilizando y apoyando a esta. En salud, debéis intentar, eso sí, tranquilizaros para que vuestros nervios no os puedan jugar una mala pasada. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes influcos que recibiréis en estos días de Saturno y de Júpiter os abren ante vosotros un abanico de posibilidades. Todas ellas relacionadas con el mundo laboral. A nivel de vuestro trabajo, podréis conseguir un nuevo contrato o una forma de darle un cambio a vuestro negocio. Como serán unos días altamente favorables hacia vosotros, no tendréis por qué preocuparos. En salud, os vais a sentir mejor, pues esas dolencias que teníais a nivel de las articulaciones van a ir desapareciendo poco a poco. Pero tener cuidado con los cambios de temperatura. Vuestra zona más débil serán los pulmones. Como a nivel económico vais a mejorar, es posible que algunos de vosotros queráis cambiar de casa o de coche. Momento muy propicio para ello. A nivel sentimental, vuestra pareja va a resultar vuestro mejor confidente y amigo. Bueno, y ahora solamente me queda felicitar a todos los libras y suerte para todos en general. Gracias. Gracias.